¡Suscríbete al canal! ¡Cambió! ¡Cambió la punta de nuevo! ¡Cambió la punta de nuevo! ¡El pato, el pato, el pato! ¡Me quiero morir! ¡Sensacional! ¡Gracias muchachos! ¡Por ser como son! En las carreras de auto me encanta, me gusta Ortegi porque es un tipo tan serio para mí. Corre bien, sabe correr. Nunca cuando el periodismo ese medio barato le dice, se chocaron, te pegaron de atrás, fue fulano. Dice, no, no sé. Sí, debe haber sido, pero yo, bueno, pasó. Tuvimos una reunión que dijeron que no nos tenemos que tratar mal y eso. Así que le pido mis disculpas a la CAF, estoy tranquilo. Pero este rampón es un pelotudo. Creo que el automovilismo tiene esa particularidad donde compartís mucho el fin de semana. Más allá que una vez que te pusiste el casco y cerraste las puertas del auto... Listo. ¿Se tiene amigos dentro de los pilotos o son compañeros de laburo, colegas? No, hay. El pato Silva es un gran piloto y es un gran amigo mío. En San Juan, el año pasado, en la última vuelta venía primero él, segundo yo. Y él, la verdad, hizo una maniobra como confiándose, porque era yo el que venía atrás, como diciendo... Este no me pegó un autazo. Este no me va a tirar a la mierda. Y ahí venían Pato Silva, aquí en la mesa, y Juan María Traverso. Miren lo que pasaba. Qué bronca te dio ese día, Pato. Estabas sacado ese día, ¿no? En un momento me dice, yo le quería regalar a mi viejo esta carrera. Yo me asusté, me asusté, dije, uh, pensé que... No, el Traverso no era amigo de nadie. Era para mi viejo, la puta madre que nos parió. Y le digo, pero ¿por qué, Pato? ¿Por qué es el cumpleaños? Le digo, y comprále una campera, y comprále una campera. Mamá era la santa más grande del mundo, pero que vos sos un hijo de puta con todas las letras y mayús. Pasan tres meses, ¿viste? Y estábamos en una reunión de piloto, y dice Silva, Quiero que me expliques a mí, y a toda esta gente estaban los corredores. Verdaderamente, ¿cómo fue la maniobra esa? Digo, lo que pasa es que no es una maniobra fácil de hacer. Bueno, tenés que tener varias condiciones para poder hacer ese tipo de maniobra. Así dice, ¿y qué condiciones tenés que tener? Digo, fundamentalmente un pelotudo adelante. En algún momento, hubo, termina la carrera, o hay un choque o algo, ¿se bajan y lo quieren parar a trompadas a algún piloto? ¿Les ha pasado como a Traverso, por ejemplo, en el mar de la oportunidad? Atención, trompo, trompo. Ahí se tocaron los autos, se pegó. El auto del flaco contra la pared. A ver qué dice el flaco. No, que se vio que era un toque al entrar a la recta, ¿eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, el pendejo hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompadas, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar, vas a hablar con las autoridades? Me voy a cagar a trompadas. Bueno, por además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Yo voy a cagar a trompadas. Juan María Traverso. ¿Y Traverso? No, me gusta... Hortelli, Traverso es más que... No, 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 no tengo dos corredores, yo uno solo, no, no. Soy muy conservadora para esas cosas. No, 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 no.